Valledupar vibró del 23 al 28 de septiembre de 2024 con el desarrollo de los juegos intercolegiados en su fase municipal. En total participaron 71 instituciones educativas y los deportes en competencia incluyeron ajedrez integrado, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, boxeo, ciclismo BMX, ciclismo ruta, esgrima, festivales escolares, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, gimnasia artística, judo, mini, fútbol sala, mini voleibol, natación, para atletismo, para natación, patinaje, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tenis de campo y voleibol. Bueno, también un balance muy positivo, los juegos intercolegiados, 5200 deportistas inscritos, por supuesto una participación bastante significativa e importante, un desarrollo bastante positivo, tranquilo, normal, una actividad deportiva que se desarrolló durante toda la semana en Valledupar que dejó unas buenas sensaciones en cuanto a deportistas de proyección, tuvimos un informe donde varios jugadores de diferentes deportes y diferentes disciplinas fueron captados por diferentes clubes de Valledupar, por supuesto en sus respectivas disciplinas, entonces yo creo que se está haciendo un trabajo muy positivo, los juegos intercolegiados hoy ya están en su zona, en su zonal departamental, que también recibieron el apoyo del Instituto de Deportes Inder Valledupar y por supuesto de la alcaldía también. Bueno, a nivel deportivo se nos vienen una serie de campeonatos locales que viene liderando el Instituto de Deportes a través de la alcaldía de Valledupar, la media maratón de Valledupar, hay que resaltarla, en este mes de octubre ya se acerca la media maratón de Valledupar que invitamos a todos los vallenatos a participar, vienen 1.300 deportistas inscritos fuera de Valledupar, entonces es un número importante y bueno, la alcaldía de Valledupar a través de Inder está teniendo algunas iniciativas muy importantes en cuanto a la gestión de campeonatos nacionales que se puedan desarrollar a fin de año en esta ciudad y por supuesto pues seguir con nuestro legado y nuestro punto positivo que tiene nuestro alcalde que es fortalecer el deporte y hacer de Valledupar una ciudad deportiva.